La calidad no es de ahora, es de todos los tiempos Liserio Juan y García y los cariñosos del centro Para que goces, Capia Inca Cisneros y Hugo Carhuavaca En Airajo, Estados Unidos ¡Así, así! ¡Aurio Ibizarve! ¡Y su mamita Olga Pérez Palomino! ¡Por Pompas! ¡Gosa la vida! ¡Ester Chuchos Bernaola! ¡Salud, salud! ¡Luis Iparraguilbe! ¡Celia Lara! ¡Vamos, Raúl Bautista! ¡Por Waluco! ¡Como baila la eterna santiadera Aireba Lenzuela y Francisco Lazo! ¡Así, así! ¡Leno Arlazo y Leonor Ponseca! ¡En el Nación Juanca de Guajipa! ¡Aquí, así! ¡Leno Arlazo y Leonor Ponseca! ¡Aquí, así! ¡Leno Arlazo y Leonor Ponseca! ¡Aquí, así! ¡Leno Arlazo yーン! ¡Aquí, así! ¡P看到!